¡Eh! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Muy todos a buenas. Estamos ya de viernes y no solamente de viernes, sino que ya empiezan las vacaciones de Navidad y estamos contentísimos porque nos vamos a ir a casa a descansar y nos vamos a tener que despedir, eso sí, del speedrun hasta el año que viene. Pero para despedirnos vamos a hacer un programa súper especial, súper navideño. Ya veis, yo me he puesto ahí un gorrito navideño, tenemos un fondo de lo más navideño, como podéis ver. Y vamos además a repasar todos los comentarios de esta semana para ver el sorteo de PS Plus y vamos a tener un top 3 que nos habéis mandado unos vídeos fresquísimos. Así que nada, comenzamos. El lunes vamos a empezar por Leonardo Matías que nos dice, se ha liado aquí, se ha liado aquí porque dice Vamos pendejos, seguí así con tus vídeos, espero ganar el sorteo, así que seguiré comentando hasta todos tus bodeos. Julio que no le ha gustado, no le ha gustado el comentario de Leonardo, dice Comentando así no vas a ganar una mierda, imbécil. A ver Julio, tampoco es para ponerse así, ¿no? Pero bueno, de todas formas claro, Leonardo leyendo esto se ha venido arriba, ¿no? Se ha puesto salti y le ha puesto Julio, con todo el respeto del mundo, ¿por qué no mejor cierras el orto? HDMP, que no me quiero imaginar que es eso. Así que mejor deja de comentar pelotudeces, porque si eso quiero poner yo es mi problema. Pelotudo de mierda, forro, carita, así como, super indignada. Pero esto no queda aquí, porque Julio dice Lo que tú digas, campeón. Y Leonardo ya ahí, bueno, pues aquí ya se les ha ido de las manos, dice Ok, crack, otra vez la carita de Pues nada, se han enfadado. No se enfadéis chicos, que es Navidad, ¿no? Yo creo que yo, por favor, quiero que en este vídeo, en los comentarios Leonardo y Julio, si estáis viendo esto, reconciliaos por Navidad, por favor. Queremos reconciliación navideña. Tenemos también, por otro lado, al señor Santiago Matías, que ha viajado en el tiempo y ya escribe en el pasado, y él dice Participó en el sorteo del PS Plus, segundo vídeo comentado y primer comentario del vídeo Me haría gran ilusión ganar el PS Plus, gracias. Un poco atropellado el chaval, no ha puesto comas ni nada y Está a muerte a por el sorteo. Bueno, pues está muy bien Santiago Matías, a ver si hay suerte. Pasamos ahora al martes, y el martes, bueno, pues hablamos sobre la presentación de los nuevos equipos de Optic y de Cloud9, que lo hicieron de una forma súper original y también tuvimos ahí un top 3 fresquísimo de Clash Royale. Y en los comentarios tenemos a un chico que se llama Hollow Games, que dice Yo lo que no entiendo es el chico este, ¿por qué lleva gorro si no está fuera de casa? ¡Qué chaval! ¡Y participo en el sorteo! Bueno, pues a ver, está muy bien que participes en el sorteo pero, no sé, con lo que mola los gorros, no, pues para, no sé, para parecer guapete aquí en el vídeo Yo qué sé, Hollow Games, que tampoco es para tanto, tío No me voy a poner por ningún gorro ya Leonardo Matías, que vuelve a hacer aparición y dice Me gustó el top 3 de Clash Royale Like para que lo vea este crook Y bueno, pues tenemos una respuesta de Sequia que pone, weee, así que bueno, pues lo he visto Lo he visto, así que guay, guay Le di like yo también Y vuelve a aparecer Santiago Matías que dice, muy buena observación la de Clash Royale Yo vengo a participar en el sorteo de PS Plus Es el tercer vídeo que comento desde que hiciste el sorteo Espero ganar, saludos Santiago Matías está a tope, está a tope O sea, le gustan los vídeos, los ha disfrutado, se los ha visto porque ya ha molado el Clash Royale Pues nada, bueno, a ver si tiene suerte Llegamos a mitad de semana en la que tuvimos un anuncio Un rumorcillo ahí de que Timo iba a tener un nuevo videojuego que todavía no está confirmado Esperemos que lo hagan dentro de poco También hablamos de que Dan Calo había aparecido en el launcher de Hearthstone y el arroz brillante que se pasa a los esports Y en comentarios tenemos, como no, como no podía ser de otra forma A Santiago Matías Que dice, jajaja, muy bueno, el saludo al revés Y vuelvo a comentar para participar en el sorteo de PS Plus Ojalá gane, saludos Bueno, venga, Santiago ya tienes tres oportunidades Estás a tope Leonardo Matías ha vuelto a aparecer Una vez más, están ahí Leonardo, Santiago, Santiago, Leonardo que quieren los dos el PS Plus Muy buen vídeo, lo vuelvo a decir Participo en el sorteo, espero poder ganar Saludos, Kruk Cisca, eres un puto manco No lo digo yo, es el Nick, ¿vale? O sea, que perdóname, Cisca Esto no tiene nada de speedrun ¿Cómo que no tiene nada de speedrun? Este chico se ha debido a ver todos los speedruns del canal Y claro, pues, los ha comparado Y este último no tiene nada de speedrun Debe ser, yo creo, vamos, no sé Y luego tenemos a 27dangel Que dice, 7.000 millones de setas Asterisco de corrección De nada y que lo haya redactado Que se repase los números en inglés Pero chiqui, ¿qué ha pasado? Escúchame, 7 y una B son billones No mil millones, son billones Lo he redactado yo Y yo creo que está bien, ¿no? Vamos, no sé Míralo tú también, ¿no? Y finalmente, ayer jueves Tuvimos noticias sobre Plays Que se va a meter con una nueva liga de Clash Royale También hablamos sobre Pokémon Y ojito porque en España Somos de Europa El país con más fans Y más seguidores de esports Y en comentarios Aquí tenemos a Javier Gutiérrez Que nos dice Sekian metiéndose a Caster El Ibai de la región de Yoto Pues sí, no, sí O sea, a ver, a lo mejor pues de aquí Llegamos a hacerle la competencia a Ibai Por cierto, Ibai Deberíais mandarle esto a Ibai Porque yo sé que Ibai de vez en cuando Se ha interesado por los Pokémon Y no me digáis que no molaría Que Ibai comentase una partida de Pokémon Vamos a hacérselo llegar Ibai Te reto Y por otro lado Didibu Nerede Que dice Bien hecho, RTVE Tengo esperanzas en que mañana Se haya creado un club de Clash Royale De los niños de San Ildefonso Y vayan intercalando Veo 5 Entre pedreas de la lotería Future is now Bueno, pues no sé No sé si Didibu Nerede Habrá comentado esto En un estado de embriaguez Un tanto peculiar Pero bueno, pues la verdad es que La chavala se lo ha currado, ¿no? Se lo ha currado Y ahora vamos con el otro sorteo Que es el del top 3 Que nos habéis mandado Un montón de jugadas súper chulas Así que vamos a ver Cuáles son las 3 seleccionadas Para participar en el sorteo Comenzamos En el puesto número 3 Tenemos a JuandaCast17 Que es muy fan de Gears of War Hemos estado ahí friqueando el Twitter Y el tío juega mogollón a Xbox Y nos ha mandado un gameplay De Gears of War En el que se han marcado Todas las plays Mirad En el puesto número 2 Tenemos MarquitusPM nos dice Aquí está mi contribución Para el Speedrun Top 3 Jugando Fortnite Game Con mis compañeros Didi García 77 Y Roger Tarres 14 Que estaban ahí jugando En multiplayer Cuando tienes que salvar a tus compis Aunque te peguen tiritos por la espalda Sería un título perfecto Me los hago a todos Pues nada, vamos a verlo Y en el puesto número 1 Tenemos a Que estaba retransmitiendo Pokémon Por Twitch Y le pasó una cosa muy especial Y es que bueno Pues para los que no entendáis mucho De repente aparece un Megabomasno Y tiene un ataque rarísimo Que por sorpresa Se consigue cargar Al Stakataka de Riku Miradle la cara Porque es que no tiene pérdida Mirad Bueno, no le he quitado tampoco mucho Bueno, pues ahora sí Ahora sí Ya hemos terminado de ver Tanto el Top 3 Como los comentarios Y ha llegado el momento Que todos estábamos esperando Vamos a hacer el sorteo Pero claro Como no podemos hacerlo En una playa nevando Yo creo que vamos a buscar Una localización mejor Y más indicada Para un sorteo De estas dimensiones Vamos allá Vale, pues aquí tengo Este bol Raro Llamémoslo Antoñito Muy bien Antoñito Que tiene bolas ¿Vale? Cada bola Tiene un numerito ¿Ok? Entonces Cada numerito Corresponde a un comentario Así que vamos a sacar Una aleatoriamente Y el comentario Al que corresponda Ese número Será el ganador De el primer añazo De PS Plus Vamos allá Comenzamos Yo me voy a cerrar los ojos ¿Vale? Voy a moverlas todas bien Para que no se vea nada Y Ahí está Eh, 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 eh Vale Pillo una Esta misma Vale, la tengo La tengo Y el número Ganador De El primer año De PS Plus Es el número Número 3 Vamos a mirar Porque claro El número 3 ahora mismo Dices Sí, pues bueno Pues quién es el número 3 Voy a mirarlo Porque El número 3 Es Vamos a ver En la lista Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Aquí está Nididibu Perdón Nerede Que los nervios ya me pueden Que es la que ha comentado Lo de bien dicho RTVE Tengo esperanzas En que mañana Se haya creado un club De Clash Royale Bueno, pues de momento No sé si se habrá creado Un club de Clash Royale o no Pero Vas a tener un añazo De PS Plus gratis Enhorabuena Dibibu Y ahora Vamos igual Con el sorteo Pero al de top 3 ¿Ok? Así que solamente vamos a dejar 3 bolitas Y vemos a ver a quién le toca Bueno, pues como aquí solamente Sois 3 los que participáis Vamos a quitar Todos los números El 7 fuera El 8 fuera El 10 fuera El 1, ¿no? El 1 se queda El 1, el 2 y el 3 se quedan Y Pues para que este fuera Este también Este el 5 fuera El 11 fuera Y el 9 fuera también Vale, ahí está Tenemos 3 numeritos 1, 2 y 3, ¿vale? Si le toca al 1 Le toca al top 1 Que sería Riku Si le toca al 2 Le toca al top 2 Que sería Markitus Y si le toca al 3 Sería nuestro fan De Gears of War Vamos allá Ahí está Y el ganador Es el número 2 Markitus Enhorabuena Enhorabuena porque te llevas Un añazo ahí De PS Plus Tú también Disfrútalo mucho Estas navidades Los dos ganadores No os olvidéis Bueno, yo me pondré En contacto con vosotros Pero no os olvidéis También de mandarme Todos vuestros datos Para que os mandemos El añazo de PS Plus Que simplemente es un código Lo canjeáis Y listo Facilísimo Y nada, pues con esto Hemos llegado al final Del sorteo Voy a dejar esto por abajo Bueno, pues nada Pues hasta aquí El Speedrun, chicos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos los que habéis participado En ambos sorteos Ha estado muy, muy guay Y por supuesto Antes de despedirme Desearos a todos Felices fiestas Disfrutad muchísimo Que tengáis muchísimo amor Todos Mucho cuidado con las uvas En Nochevieja Que eso es lo típico Que luego la gente No tiene cuidado Y la abuela se atraganta Mucho cuidado Y por supuesto Nos vemos nosotros Después ya tranquilamente Cuando volamos en enero Con muchísimas fuerzas Y muchísimas ganas renovadas Así que lo dicho Como siempre Dejad un buen like En este vídeo tan navideño Y suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos A partir de 2018 Y no olvidéis Que también tenemos Más redes sociales Tenemos Twitter Instagram Facebook Twitch Por todos lados Podéis seguirnos Así que nada Ahora ya no digo lo de Nos vemos mañana En otro Speedrun Sino que nos vemos El año que viene En otro Speedrun ¡Chao! Tampocons Yo soy pirate Yo soy pirate El principio está ¡Elevan!